En una carta enviada al nuevo comisionado de paz, Oti Patiño, varias asociaciones de militares y policías retirados advierten el deterioro de la seguridad en el país y reiteran su preocupación por el manejo de la paz total. La carta enviada justo en momentos en que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, fuera relevado de su cargo, ha sido una profunda crítica al manejo y rumbo que ha tomado la política más importante del gobierno Petro, la paz total. Frente al tema del secuestro, los crímenes de lesa humanidad y las negociaciones en distintos frentes, la misiva asegura que el gobierno carece de una posición clara y firme que condicione las negociaciones. Donde el gobierno ponga una posición clara pero firme y se determinen unos procedimientos, unos protocolos, unas líneas rojas que permitan de alguna manera que sea mucho más efectivo. Califica de inoperantes los mecanismos de verificación y monitoreo de los ceses al fuego y reclama la falta de información pública frente a los resultados. Donde se conozcan los informes y las recomendaciones sin contar también con unos procedimientos claros de qué va a pasar con esas violaciones, cuántas se van a permitir, qué se va a hacer, cómo se va a evitar que se continúen presentando. La misiva expresa preocupación frente a los continuos ataques y azonadas contra la fuerza pública y lo que califican debilitamiento y desmantelamiento de la capacidad de inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública.